...y cana, ¿vale? La voy a grabar. Manuel, mi padre estamos en el hospital, ¿no? Ya por lo visto está toda vez delante ahí. ¿Delante y del final? Afortunadamente. Está regular nada más, pero yo creo que estaba peor de estar allí que de cualquier cosa. Pero al final es lo de las piedras que lo han hecho. Le han metido un sute de... de... ¿Cómo se llama? Antibiótico, por lo visto. Va bien para eso. Yo lo que te decía era por... Se arrepientan por... Por... Láser. Láser, pero yo creo que es por... ¡Joder! Ultra... Sonido. Ultra sonido, ahí, ahí. Láser. ¡Bum! Entonces yo ya que estaba allí a aprovechar... ...pa' hacer las cosas que hay que hacer con los padres. ¿No? ¿Verdad, no? Dice un coche que tiene que sonido, ¿no? Para hacer las cosas que hay que hacer con los padres. ¿Qué hay que hacer con los padres? El testamento. ¡Ja, ja, ja! Por un cabezón, ¿eh? Bueno. Pues hay que ver cuánto miden estos dos lados. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Tú has dado el teorema del seno y el teorema del coseno, no? No. Pues entonces tenemos que hacer la altura. ¿Eso no? Tenemos que hacer la altura... ...y llamar esto a X, por ejemplo, y hacer dos triángulos. Este triángulo. Donde esto mide 30, y esto mide 2500 menos X. Se ha muerto... ¿Cómo es este hombre? Ángel Cristo. ¿Vale? ¿Cómo lo he dejado? ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué ha comido el león? ¿Vale? 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 Voy a usar una MQMF, ¿eh? ¿Vale? Esto lo voy a llamar ASE. Que es la altura y voy a usar la tangente. Tangente de 30 igual a X, Y, Pico, ASE partido de X. 2.500 menos X y también te 70. ¿Pero la altura para qué la quieres calcular? Si tienes que calcular las dos hipotenusa, ¿no? ¿Digo yo? ¿Qué? ¿Que la altura para qué la vas a calcular? Si tienes que calcular las dos hipotenusa. ¿Eh? Pues para calcular la hipotenusa, tío. Cuando tenga la X y la X ya tengo las dos. ¿Vale? Pero tú me lo haces así, ¿vale?